A través de las redes sociales se ha expuesto la venta de medicamentos controlados y no controlados por parte de particulares, quienes ofrecen diversas marcas a precios de hasta 100 pesos. Ante esta situación se acudió a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Durango para cuestionar qué se está haciendo ante esta práctica ilegal. Si hay algo, nosotros tenemos un proyecto a diario de ir a hacer balances en las farmacias y más del controlado, la trazabilidad del producto, de dónde viene el almacén, cuánto hay en existencia, cuántas recetas han salido. Como ahorita ya vienen los recetarios electrónicos para llevar el control desde México, automáticamente y descontrolado. ¿Qué tipo de sanciones es para estas personas que se dedican a la medicina? Exacto, eso es como decir, es contrabando, es una adicción como la marihuana, la cocaína, esos medicamentos. Cresencio Beltrán, titular de la Copricet, señaló que adquirir medicamento que es ofertado en páginas de dudosa procedencia implica un grave riesgo para la salud, pues en algunos casos se trata de medicamento apócrifo. Oiga eso, los controlados son psicoactivos, todo el mundo quiere, se siente con placer al consumir eso y es lo que la gente dedicada, es contrabando eso, se dedica a eso porque hay varias personas adictas. El que tome, que es el clonazepam, el medicamento más solicitado por la juventud, que se presenta en gotas y tabletas y hay a veces clonado o se ha adulterado la sustancia. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.